El Centro Cultural Florencio Sánchez, llamado así desde su reapertura en el año 96, está ubicado en el oeste de Montevideo, en el cerro, en el barrio que es el barrio histórico, el barrio que se fundó por la gran oleada de inmigrantes del siglo XIX, allí en el casco antiguo, lo que se llama la Villa del Cerro, anteriormente Villa Cosmópolis, se fundó, se construyó este teatro allá por el 1896, tuvo su apertura como Cineteatro Apolo. La familia Dís fue la familia que hizo esta inversión, en ese momento el barrio era un barrio muy pujante, un barrio con diferentes actividades industriales de esa primera época de la Revolución Industrial, un barrio donde posteriormente se fueron abriendo frigoríficos, un barrio muy populoso, pero a la vez un barrio obrero, muy trabajador, muy emprendedor, es un barrio que en ese flujo de inmigrantes de todas las nacionalidades, en diferentes etapas, recibió un gran caudal de anarquistas, por ejemplo, españoles principalmente, y desde ese colectivo, en interacción con los obreros de las fábricas de la zona, con la interacción con otros vecinos, se fue gestando en el barrio una identidad fundada en valores muy importantes como la generosidad, la solidaridad, el trabajo colaborativo, de allí devienen para casi toda la ciudad y posteriormente para el movimiento sindical uruguayo un montón de conceptos fundamentales de lo que es la lucha obrera y la lucha de clases. Entonces, esa identidad tan fuerte que caracteriza al cerro, hace que este espacio, que este centro cultural, que tuvo una etapa cerrada, en la dictadura fue, de todas maneras, un lugar de resistencia. En esa época, el teatro estaba muy deteriorado, se llovía, y allí se instaló un colectivo de artistas que tomaron el nombre de La Gotera, porque en el escenario había una gran gotera. Artistas que, bueno, que tienen unas trayectorias increíbles, por nombrar a una de ellas que es muy reconocida, Gabriela Iribarren, que es una artista de primera línea de nuestro teatro, fue una de las integrantes de este colectivo, que trabajaban desde una lógica de investigación muy linda con lo que era expresión corporal, integración corporal, y bueno, y desde allí se transformaron casi sin quererlo, se podría decir, en ese espacio como de resistencia, porque venía gente de toda la ciudad a juntarse allí a este teatro para hacer estas investigaciones y estos procesos, pero bueno, allí corría un espíritu de resistencia y de sostener desde el arte la democracia y la lucha por las libertades.